El Ayuntamiento de La Paz ha estado aplicando multas a personas o empresas comerciales que se han sorprendido tirando basura en la vía pública, en arroyos, lotes baldíos y demás áreas. La directora de Ecología, Maribel Cruz Ayala, informa que hace falta la colaboración de la ciudadanía para detectar y denunciar a los infractores. Mire, si hay sanciones de acuerdo a la ley de Hacienda, le corresponde iniciar el procedimiento ya sea a servicios públicos o a la dirección de Ecología, aunque en el caso del área de servicios públicos ellos ya tienen un tabulador específico. Nosotros lo que hacemos es reunir las evidencias suficientes para llevárselas a tesorería y que ellos hagan el cobro. Pero necesitamos tener evidencia, número de placa o imagen fotográfica de la persona que esté tirando la basura para que nosotros hagamos la búsqueda y al domicilio se le notifique al giro comercial o a la persona. De acuerdo, si tenemos la placa del vehículo que se detecta, imponerle una sanción que puede ir hasta los 10 mil salarios mínimos. Si la hemos hecho, no podemos publicar a quien se le impuso una sanción, no es ético, ni quien presentó la denuncia, pero si en este, la semana pasada se detectó de otro caso, tuvimos la denuncia. En esta semana supongo que estará haciéndose la notificación de esa sanción. Es muy importante que no solo denunciar, sino presentar la evidencia, estar listo ahorita, hasta con un celular se puede tomar una fotografía. Sí, porque mire, no pensemos en que queremos dañar a la persona, yo creo que todos queremos que nuestro medio ambiente se encuentre limpio por nuestra salud, por la salud de nuestros hijos. Es un llamado a la conciencia cívica, a la conciencia cívica de todos los ciudadanos. Los lugares donde más se tira todo tipo de basura y escombros son a los lados del bordo sur, por el rumbo de la colonia Indeco, en las inmediaciones de Villas de La Paz, en las márgenes de las obras de canalización de arroyos, entre otros, donde se arrojan colchones, viejos, chatarra, muebles y todo tipo de escombros. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Dales, en la cámara Gilberto Lucero.